Consideramos que estos últimos años hemos avanzado en los pasos hacia el reconocimiento y este año por eso mismo queríamos centrarnos un poco más en la reparación. Valoramos positivamente la puesta en marcha del estudio científico profesional e independiente que reivindicábamos y también valoramos positivamente la aprobación de la ley foral de reparación, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política promovidos por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. Si bien es cierto que es un poco difícil separar lo que es el reconocimiento y la reparación, bueno, pues este año nos lo vamos a intentar. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de reparación? ¿Cómo la entendemos las personas supervivientes de la tortura? ¿Es posible reparar lo que nos hicieron? Bueno, algunos de nosotras pensamos que la tortura es irreparable, otras no. Muchas necesitamos que una institución pública nos reconozca de forma explícita el trato que sufrimos. Otras prefieren olvidarlo. A algunas, pertenecer a una red nos hace sentirnos protegidas de toda la soledad que hemos vivido. Y no olvidemos que todavía hoy hay personas que no pueden hablar de ello, o otras que necesitan justicia. Y por qué no, también hay personas que necesitan sentarse cara a cara con la persona que les torturó. Otras no. Todas estas opiniones son respetables, porque lo que en su día vivimos en nuestras entrañas se lleva de mil maneras diferentes, de tantas maneras como personas hemos sido torturadas. Para profundizar en este tema, en el tema de la rehabilitación y del reconocimiento a las víctimas de la tortura, hemos invitado a Lorena Pérez Osorio, psicóloga de la ONG Cintras, para contarnos la experiencia de Chile, a Jorge Chocarrozoco, en representación de la Red de Personas Torturadas de Nafarroa, y al periodista Martxelo Díaz, que realizara las labores de moderación. Mila eskerremón egoteagatik, nahi duzenean igo gultzara eta zuena daitza. Aplausos Kaixo, Arrachaldeón, Buenas tardes, como ha dicho Amaya, en la primera mesa redonda, o la primera charla, vamos a tratar el tema de la rehabilitación y el reconocimiento político y social. Y lo vamos a hacer desde, mirando a dos lugares del mundo, a Chile, de la mano de Lorena Pérez Osorio, que es psicóloga, especializada en psicología clínica, y ha tratado el tema en Chile, el tema de la tortura y la rehabilitación. Y también tenemos a Jorge Chocarro, Chibi, que es miembro de la Red Navarra, de torturados y torturadas, y nos va a contar el trabajo que han hecho en los últimos tiempos de cara a ese objetivo de rehabilitación y reconocimiento político y social, que hasta hace poco, por lo menos en Nafarroa, ha sido casi un tabú, diría yo. Tenemos poco tiempo y muchas cosas para contar, porque aparte tenemos luego otras mesas redondas que también tienen temas muy interesantes para tratar y nos han pedido concreción, rapidez y dinamismo. Entonces, vamos a dar la palabra directamente a Lorena para que nos exponga con este micrófono. Para que nos exponga eso, la situación en Chile de la rehabilitación tras la tortura. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La idea mía es poder compartirles el trabajo nuestro en ONG Sintra, que atienda a víctimas de la represión política de la dictadura y a las víctimas que surgieron a propósito del estallido del 2019. Para nosotros es importante compartir un poco la mirada nuestra de cómo entendemos la tortura y sobre todo lo que implica la rehabilitación en un contexto de impunidad. Para nosotros la impunidad respecto al crimen de tortura es una revictimización permanente. Un poco de contexto, en Chile entre el 70 y el 73 existía un, ganó el gobierno, la unidad popular, que tenía como ideario político la transformación de las estructuras socioeconómicas del país en función de construir una sociedad más justa. Esto es golpeado en el golpe de estado del 11 de septiembre del 73. Todo el proyecto transformador, digamos, es golpeado. Y el golpe se convierte en lo que vendría a ser el primero de miles de eventos traumáticos que vivió la sociedad chilena y los partidarios de la unidad popular en particular. La dictadura duró entre el año 73 y el 89, periodo en el cual se instala un modelo socioeconómico de tipo neoliberal y se consolida la violación de derechos humanos como una estrategia de dominación y de castigo. Luego en los gobiernos de la postdictadura, del 90 hasta hoy, lo que se produce es una mantención y profundización del modelo instalado en dictadura, se generan las condiciones para que la impunidad se vaya estableciendo y se plantea una lógica de justicia transicional en la medida de lo posible, entre comillas, que parece un argumento razonable, lo que es posible es posible y lo que no no, el punto es quién determina lo que es posible y lo que no. Y ahí es donde entramos como sociedad civil a tener diferencia. Las violaciones de derechos humanos, bueno, son un poco similares a las que vivieron acá en la dictadura de Franco, ¿no? El exilio, la exoneración política, los relegados, detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, prisión política y tortura, centros de detención a lo largo de todo el país. Quisiera puntualizar en cuatro hitos que podrían ser parte de lo que uno consideraría el proceso de justicia transicional. En 1990 se crea la Comisión de Verdad y Reconciliación, que originalmente iba a llamarse de Verdad y Justicia. De ahí, y cambian el concepto y de ahí viene esta frase de en la medida de lo posible. Entonces era Verdad y Reconciliación y Justicia en la medida de lo posible. Esta comisión investiga solo los casos de ejecutados políticos y de detenidos desaparecidos, dejando invisibilizadas todas las otras violaciones de derechos humanos ocurridas en dictadura. Y el año 98 es la detención de Pinochet en Londres para el proceso de extradición a España, que fuera juzgado. Y ahí el gobierno de turno hace un proceso muy intenso, tanto judicial como político, para evitar la extradición de Pinochet y que no fuera juzgado. En el año 99 se genera una mesa de diálogo, también en esto, en búsqueda de la verdad, donde las Fuerzas Armadas iban a señalar el destino de los desaparecidos. Dan un listado de cuál habría sido el destino. Muchos de ellos, el destino señalado era que fueron tirados al mar. Sin embargo, uno o dos años después, se encontraron osamentas de algunas personas que estaban en ese listado. Lo cual, por supuesto, fue retraumatizante nuevamente, porque se reabre y se cuestiona todo lo que se entregó en esa mesa. El año 2003 es el informe de prisión política y tortura, que ya me voy a detener un poquito más en eso, pero que hace un proceso de investigación en relación a todos los sobrevivientes de la prisión política en Chile y que fueron víctimas de tortura en el país. Eso podríamos señalar como los cuatro hitos más fundamentales en términos de lo que es justicia transicional. Ahora, lo que acompañó todos estos procesos fue en los procesos a media, ¿no? Verdad a media, justicia a media, reparación a medias, pero también revictimización en esos procesos. Y eso es bien delicado porque como ONG no íbamos dando cuenta de lo que iba ocurriendo con las víctimas en la medida que iban pasando los hechos. Y ya el último hito que nos termina de tumbar un poco en esta materia es el estallido social, donde se realiza una violación masiva y sistemática en todo el país en términos de violaciones de derechos humanos. Me voy a detener un poco en lo que fue el informe de prisión política y tortura. Este informe surge por la presión de las agrupaciones de derechos humanos y las organizaciones de sobrevivientes. Fue a contrapelo, el gobierno no lo deseaba hacer. Y generó todas las condiciones para que poder entregar los testimonios fuera difícil. Primero, estableció un plazo de seis meses para que todos los miles de víctimas entregaran su testimonio a lo largo del país y también los que estaban en el exilio. Luego de aquello, de esos seis meses, se entrega el informe y se establece 50 años de secreto de esa información, lo que se convierte en la práctica en una impunidad biológica de los criminales. Esto, por supuesto, que fue algo que generó mucho impacto en los sobrevivientes. Cuando uno habla de recoger testimonios de experiencias con este nivel, digamos, de impacto, es importante señalar que se requieren condiciones del habla. No es un tema de llegar e ir a hablar. Pero también hay que garantizar condiciones de escucha. No es llegar y hablar con cualquiera ni a cualquiera. Los sobrevivientes tenían miedo, tenían desconfianza. Algunos desmerecían lo vivido, digamos, al menos estamos vivos, era el comentario habitual. Entonces, no es lo mismo tampoco el hablar para un sobreviviente que fue víctima en una ciudad grande que en un pueblo pequeño, donde tiene que convivir con sus criminales, con sus victimarios. Entonces, los informes de verdad, a nuestro parecer, son absolutamente necesarios, pero no son suficientes en materia de reparación si van a terminar siendo reducidos a una estadística oficial. Y después va a quedar guardado en un escritorio. Para nosotros es necesaria la difusión de la información, que se converse de aquello que pasó, que se eduque en materia de derechos humanos, ocupando estos informes. Si no, no tienen un impacto reparador en la sociedad. Tenemos algunos conceptos, los sobrevivientes, que complican, no en función de lo que buscan, pero que les hacen ruido como palabras, ¿no? Por las connotaciones que tienen, ¿no? La palabra reparación, rehabilitación, víctima, son términos que son cuestionados también por los sobrevivientes en Chile. En general, el Estado de Chile ha sido un Estado bastante reactivo en materia de derechos humanos. Generalmente actúa en función de la presión de las organizaciones de derechos humanos y de las agrupaciones de familiares. Y en ese sentido, no ha llevado las políticas que nosotros consideramos adecuadas en términos de cumplir con los planteamientos mínimos de justicia transicional. ONG Cintras nace el año 86 en dictadura. Y hasta el año 2022 teníamos una atención de 3.744 víctimas en distintos tipos de violaciones a los derechos humanos. Y aquí viene el tema de por qué hablé del contexto sociopolítico, les di la introducción. No es lo mismo hacer rehabilitación en plena dictadura, que hacer rehabilitación en post-dictadura, que hacerla post-estallido. Solo como ejemplo, ¿no? Cintras significa, es una chapa. Significa centro de investigación y tratamiento del estrés. No podíamos en el año 86 en plena dictadura decir que éramos un centro de atención a víctimas de derechos humanos, ¿no? Entonces se ocupa la chapa. Palabras de pacientes en trabajo de rehabilitación post-dictadura. Nosotros estamos aquí todos jodidos, mientras ellos estén ahí felices haciendo sus vidas, apuntando al tema de la impunidad. Pacientes post-estallido. Toda la lucha y todo lo vivido, ¿para qué? Si finalmente se repite todo. Los contextos sociopolíticos también marcan los trabajos de rehabilitación. Nosotros entendemos la tortura como trauma psicosocial. Y esto para nosotros es muy relevante porque marca el enfoque de trabajo. ¿Por qué hablamos de trauma psicosocial? Porque es un trauma que está siempre presente. Es imposible que sea un trauma del pasado. Porque es un trauma que se reactualiza en cada evento sociopolítico que dice vinculación con lo vivido. Cuando hay negacionismo, cuando encuentran osamentas, cuando se vuelven a violar los derechos humanos, cuando se les niega derechos de verdad, de justicia, de reparación. Cada uno de esos eventos que van ocurriendo en el contexto sociopolítico del país reactualiza el trauma. Entonces cuando a las víctimas se les pide, sobrevivientes se les pide, dejen de mirar para atrás, miren el futuro, bueno, eso no depende de los sobrevivientes. Depende de las políticas públicas y de las condiciones sociopolíticas de los países, de los estados. Yo voy a hacer esto, bueno, esta era una cosa que iba a proyectar, ¿no? La prensa, les voy a dar solo dos titulares de dictadura, ¿no? Exterminados como ratones. No hay tales desaparecidos. Son dos titulares de prensa grandes que se tenían en periodo de dictadura, refiriéndose a las víctimas, ¿no? Prensa hoy, 2023. Las violaciones de mujeres en dictadura son solo leyendas urbanas. Han pasado décadas. Y el negacionismo reaparece en Chile con mucha fuerza actualmente. Nosotros entonces no podemos entender el trabajo de rehabilitación sin tener presente e incorporado el contexto sociopolítico. No es lo mismo el trabajo en un contexto con otro, no es lo mismo con las víctimas del periodo de la dictadura que con las víctimas del estallido. Son perfiles distintos. Nosotros también, desde la experiencia, creemos que es requisito necesario para trabajar en rehabilitación con sobrevivientes de represión política. No solo la competencia técnica. También necesitamos un posicionamiento político. Quienes trabajamos en Cintra nos posicionamos en un lugar. No somos neutrales frente a las violaciones de derechos humanos. Porque también para nuestros pacientes, para las compañeras, para los compañeros, ellos necesitan también tener esa confianza política. Porque no le pueden hablar lo vivido a alguien que no sabe en qué lugar de la vereda estuvo durante la dictadura. La rehabilitación, creemos que debe ser multidimensional. No solo desde lo disciplinario en salud, sino también en lo social, lo político, lo jurídico, lo educativo. Tanto en términos individuales, pero también en términos sociales. El que sea un trauma psicosocial significa que hay una relación dialéctica permanente entre el sujeto y lo social. Entre el individuo y la sociedad. Y eso marca los procesos. El contexto entonces sociopolítico del país no es el marco de una foto. Es parte de la foto. Y va a estar en este interjuego de figura y fondo dependiendo de las realidades que se vayan viviendo. Nosotros les pedimos a las compañeras que un titular que habíamos puesto que decía ¿Qué golpeó el golpe? Y estas son algunas de las respuestas. Les voy a señalar solo dos para que grafiquen un poco el punto. ¿Qué golpeó el golpe? Un proyecto político, social, hermoso. Nos rompió, quebró el alma individual y el alma del país. Para los cobrevivientes todo está intercalado, no está separado. Entonces la rehabilitación en contextos de impunidad implica para los pacientes, ¿no? Ver que el Estado, para el Estado y la sociedad lo que les pasó no es relevante. Y por lo tanto, como no es relevante, ¿para qué investigarlo y para qué castigar estos crímenes? Que son de lesa humanidad. Implica para ellos enfrentar procesos muy dolorosos en los procesos de terapia sabiendo que sus victimarios ya están afuera y ya están libres. Para nosotros como terapeutas, digamos, implica llevar adelante un trabajo que ya de por sí mismo es difícil, pero se hace mucho más difícil cuando el discurso social existente es que estos crímenes no son relevantes, por algo no están castigados, o lo que les pasó no es lo suficientemente grave para investigarlo. O como dicen muchos, algo habrán hecho, como si hubiera algo que pudiera justificar la tortura. Toda esa emocionalidad entra al espacio de terapia y con esa emocionalidad también tenemos que trabajar. Para nosotros es importante entender que la tortura es una herramienta de represión política, no es el exceso de un agente policial. Es parte de la estructura instalada en la policía chilena y prueba de ello fue el estallido. Si es que alguien tenía alguna vez alguna duda, bueno, ahí lamentablemente se confirmó. Por lo tanto, para nosotros el tema de justicia transicional no puede ser entendido como si fuera una pista de carrera donde cada componente va en un carril por separado, sino que son los pilares mínimos sobre los que debería establecerse una democracia posterior a la dictadura. El acceso a terapias de tipo médico y psicosocial son necesarias, pero no son suficientes, pero son imprescindibles. Pero decimos que no son suficientes para que haya reparación. No es solo la reparación del sujeto, de la persona individual, sino que también tiene que tener un componente social que implica asegurar las garantías de no repetición. Y en este sentido, la verdad, la justicia, la memoria y el reconocimiento social son elementos imprescindibles cuando hablamos de prevención de la tortura. Para nosotros hay que tener un cuidado en relación a que la reparación no puede ser la sustitución de aquello, no puede ser la sustitución de la verdad, de la justicia, de la memoria, porque no puede haber reparación sin ello. Estoy con los tiempos. Gracias. Bueno, la verdad que se me ha olvidado lo que tenía que decir, porque estaba ahí completamente metido, ya me había ido a Chile otra vez, y la verdad que estaba… La verdad que es bastante interesante, ¿no? Bueno, para nosotros está siendo un aprendizaje también, un profundizar en los conceptos, ¿no? Voy a empezar por el principio porque a mí también me gustaría contextualizar. Claro, evidentemente, no vamos a empezar a hablar continuando, sino… Lorena comentaba que todo esto se produce en un contexto dictatorial, ¿no? En el estallido, ¿no? Sobre todo es ahí donde coge, pues bueno, una especial relevancia, ¿no? Todo esto. Bueno, pues, hostia, luego lo pienso y decía, joder, fíjate, Chile, con todo lo que ha pasado, con todo lo que ha sufrido, claro, el escucho y luego vengo aquí, ¿no? Y digo, hostia, aquí también, pues eso, antes al mediodía estábamos hablando y tal, y aquí tenemos una cultura de habernos estado matando prácticamente toda la vida, ¿no? Entonces, claro, guerras civiles, bueno, pues, franquismo, posfranquismo, transición, democracia, hasta el 2012, que parece que se acaba un periodo de lo que es la violencia política, ¿no? Y todo eso se relaciona con el fin de la lucha armada de ETA. Y dices, joder, hemos estado en varios escenarios distintos durante tantos siglos y aquí hay un único denominador común, que es la tortura. Y dices, hostia, claro, comentaba Lorena, ¿no? Pues, efectivamente, no es una herramienta solo de destrucción individual para la persona o para la comunidad que está alrededor en un periodo o en un contexto sociopolítico concreto, ¿no? Va mucho más allá, es una herramienta, efectivamente, es una herramienta estratégica que tiene como fin aniquilar una etnia en un contexto político concreto y, efectivamente, esos son delitos de esa humanidad. Entonces, claro, dices, bueno, pues, ellos llevan una cantidad de años trabajando que, claro, a mí se me queda súper lejano. Nosotros en la red de personas torturadas en la farroa, que llevamos constituidos como tal, yo creo que casi ni tres años, dices, fíjate, ¿no?, desde que ellas estaban trabajando en clave de derechos humanos para trabajar con los supervivientes de la tortura, ¿no? Y todo lo que nos ha costado a nosotros empezar, ¿no? Y vuelvo a la contextualización. No es que seamos nuevos en todo esto, ni que nos hayamos caído de repente hace tres años de un guindo, o no, es que cuando la tortura se denunciaba en otro contexto político directamente éramos detenidos y torturados. O sea, no era necesario ser militante de ETA para ser detenido en el todo vale de Garzón o en los matroprocesos políticos. Es decir, aquellas personas que trabajaban en defensa de los derechos civiles y políticos y trabajaban en la denuncia de la tortura, trabajaban en los campos de denunciar la incomunicación, de las patadas en la puerta, etc., etc. Cuando toda esa gente trabajaba en esos campos de derechos débiles y políticos eran detenidas, eran incomunicadas, eran salvajamente torturadas y luego encarceladas. Pero centenares y centenares de personas han pasado por esa situación. Y claro, hay que contextualizarlo también, porque esto no era en un estallido, esto no era en la época franquista, esto era ya en un recorrido de 1978 hasta el 2012. Estamos hablando de un periodo de transición en el que, bueno, más allá de cambiarle el nombre a la Audiencia Nacional y de traje a las fuerzas represoras y incluso respetando mandos de trabajo en esas estrategias de tortura, pues bueno, pues sí, se habría empezado a votar. Pero bueno, los que estábamos en la disidencia política, insisto, unos practicando la lucha armada y otros sin practicar la lucha armada, la tortura seguía siendo un denominador común. Por lo tanto, efectivamente, es la manera de contextualizar un poquito de dónde venimos nosotros también. Porque sí que es cierto que la red abarca unos periodos de trabajo desde 1960 hasta el 2012 con contextos políticos parecidos, pero también en cierto modo algunos distintos, porque sí que es cierto que desde 1960 hasta 1980 hay también una represión político-social, también sindical, bastante potente, en donde hay muchas personas que, bueno, sin tener tampoco una ideología política concreta, pues simplemente por defender los derechos civiles y políticos o los derechos más fundamentales, es detenida y torturada. Y eso hace que a día de hoy, pues la composición de la red sea una composición muy transversal. Es decir, haya gente de todo tipo de ideología política porque efectivamente a toda esta gente nos ha tocado en distintos contextos políticos pasar por ese tipo de situaciones. Entonces, guau, dices, joder, no es que digas, no, se acaba el franquismo y la tortura desaparece. No, no, la tortura se sigue dando con una intensidad incluso en picos de años suprema. Entonces, bueno, en ese sentido nosotros somos una red de personas torturadas transversal que recoge a gente de ideología política muy distinta pero que tiene ese denominador común y que venimos de contextos políticos a veces también distintos. Esto sí que nos permite trabajar en clave de derechos humanos efectivamente con un foco muy concreto que es, primero, ser reconocidos porque cuando esto es una estrategia de lucha contra la disidencia por parte de un Estado efectivamente la impunidad es total y la impunidad total es silencio y el silencio también es impunidad. Por lo tanto, bueno, pues llegamos a una época y a un contexto político distinto en el que se permite empezar a sacar las garras del subsuelo porque nosotros no venimos de la superficie venimos del subsuelo. Es decir, en toda confrontación, en todo conflicto, en toda violencia política efectivamente sufre todo el mundo pero nosotros como supervivientes no estamos a la misma altura ni mucho menos de reconocimiento de reparación que otras personas que han sufrido la violencia política. Entonces, por eso digo que venimos del subsuelo venimos de un proceso de ser primero reconocidos. Eso ya simplemente para nosotros supone un trabajo inmenso porque te tienes que empezar a vertebrar te tienes que empezar a tejer como red tienes que empezar a hacer un trabajo de censo por todo un Rialde con 50, 60 años en donde mucha gente ni siquiera está viva y tienes que contactar con sus familiares. Todo ese trabajo es un trabajo enorme es un trabajo enorme que te permite ponerte en superficie para empezar un trabajo de visibilización del reconocimiento. Claro, por eso cuando le escucho a Lorena hablar de reparación a mí a veces me queda hasta grande porque estamos en esa fase de reconocimiento y lo que empieza a ser la palabra reparación la empiezas a planteártelo ahora es decir, profundizar en la reparación claro, la reparación es una palabra somera muy bonita pero efectivamente profundizar en esos puntos en convenios, en estándares internacionales cómo están recogidos cómo se trabaja ahí cómo tenemos que seguir dando pasos en ese camino bueno, pues esto lo que indica es que queda un trabajo todavía enorme por hacer entonces, claro, evidentemente somos jóvenes en vida en este sentido tenemos mucho recorrido hemos hecho mucho en poco tiempo es de agradecer el trabajo también en ese sentido que ha habido desde las instituciones que permite de alguna manera empezar a sacar todo esto a la superficie en el proceso de reconocimiento y espero también y estoy seguro que así será en el trabajo hacia la reparación de todas las víctimas de todos los supervivientes de la tortura entonces es fundamental efectivamente el papel de la institución porque es lo que de alguna manera también te da un reconocimiento visual más allá de lo que es la sociedad es decir, bueno ya va siendo hora también de que desde las instituciones y todos los partidos políticos pues vayamos saliendo de esa fase de la impunidad y del negacionismo a la superficie y que empiecen de alguna manera a caminar junto con nosotras en lo que es el reconocimiento de lo ocurrido en honor a la verdad y a partir de ahí empezaremos a trabajar todos y todas de manera conjunto en lo que es el camino de la reparación entonces bueno el objeto de estas jornadas sí que es cierto que a nosotros nos viene muy bien porque porque profundizamos en lo que es este tipo de conceptos entonces nos seguimos formando nos siguen llegando elementos de trabajo que nos permite de alguna manera pues analizarlos para que en un futuro pues los podamos poner en práctica no solo desde la red sino también con un trabajo a mancomunado con las instituciones navarras la red como he dicho apenas tenemos tres años somos muy jóvenes pero bueno sí que hemos hecho un trabajo muy intenso un trabajo muy intenso y reconocido no solo en la sociedad navarra sino también fuera de ella la verdad que es admirable a todas las personas que están trabajando en torno a esta red la capacidad el esfuerzo el estar trabajando con un tema que es tan difícil el ser partícipes bueno pues yo ahí desde ese sentido me siento una persona privilegiada de poder trabajar con ellas y con ellos y realmente pues es una experiencia pues aparte de que es dura es muy bonita hemos hecho cosas sí muchas muchísimas en poco tiempo en demasiado poco tiempo esto significa que queda mucho por hacer pero estoy seguro que las cosas que queden por hacer en un futuro pues bueno igual serán menos de las que hemos hecho ahora pero de mayor calado efectivamente sí está el trabajo de recogida de censo están conferencias de este tipo pues para de alguna manera trasladar todo esto a la ciudadanía está el trabajo discreto con las instituciones y a pesar de eso todavía hay un sector de la sociedad que está anclada en el negacionismo que en privado te pueden decir que efectivamente esto fue así pero que a nivel público pues se les despertebra un discurso político que han ido generando durante 30 o 40 años y entonces claro no se pueden permitir a día de hoy salir a la sociedad diciendo que efectivamente pues sí esto fue así sí estábamos nosotros también pero bueno no se permitió pero claro y ahora como entramos aquí a abrir el melón entonces pues estamos un poco también en lo que es el bando este pues un poquito más centro-derecha ultraderecha conservador que de alguna manera tarde o temprano algunos de ellos te lo dicen son conscientes de que efectivamente algún día tendrán que abrir el armario antes de que el queso acabe por oler hasta con las puertas cerradas la sociedad va en esa dirección el trabajo que se está haciendo a Bancomunado va en esa dirección y yo de manera muy modesta y muy sencilla y muy sincera siempre les traslado exactamente lo mismo es decir empezar siquiera a abrir una rendija de la puerta para que luego cuando la abréis entera el olor del queso pues bueno pues no huela solo en la habitación sino que huela también por todo el edificio bueno no sé es complicado es complicado trabajar con aquellos agentes que son negacionistas es complicado trabajar con los que de cara al público son negacionistas y en privado te admiten absolutamente todo y realmente yo tengo una pequeña esperanza que yo creo personalmente y esto es una opinión personal yo creo que sí que en un futuro más que a medio a corto plazo tendrán que dar pequeños pasos también en el campo de la convivencia porque la sociedad navarra va decidida en una dirección junto con las instituciones y no creo que se puedan permitir el lujo de quedarse atrás entonces bueno y bueno ya no me quiero no quiero meter más 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 chapa en este sentido porque bueno yo creo que si hoy a alguien es interesante poder escucharle y hay que aprovechar el momento pues más que a mí yo creo que que es a Lorena entonces tú lo que quieras seguir aportando Marcelo yo creo que es interesante el concepto este de que la tortura no solo se da en una época de dictadura sino que si no se producen unos cambios profundos el fenómeno se traslada a épocas de supuesta democracia en Chile eso se demostró claramente en el estallido social que fue en 2019 ya en plenas estructuras supuestamente democráticas no sé si habéis percibido alguna diferencia entre los perfiles de torturados durante la dictadura o entre perfiles de los torturados durante el estallido social si hay similitudes hay diferencias ¿puedes hablar un poco de eso? yo y los micrófonos no andamos juntos parece aló ahí sí un detalle a lo mejor claro se habla del estallido pero ojo en Chile después del 90 se siguió torturando no con la sistematización de la dictadura pero eso no acabó con el 90 tenemos una historia negra digamos secreta que es la conformación de la oficina llamada la oficina que persiguió a toda una serie de grupos que seguían haciendo resistencia después del 90 y eso es algo que no se habla y que eso fue al amparo y protección de los gobiernos de la concertación entonces tenemos ese lado que no se ha abierto en lo absoluto en Chile el pueblo mapuche ha sido sistemáticamente violentado agredido torturado y discriminado en los procesos judiciales quizás el estallido el punto que hace la inflexión es porque fue masivo nuevamente desde a lo largo ustedes saben no sé si han visto Chile pero que una franja larga como un cinturón todo el país no hay lugar del país digamos que no hubiera tenido esa represión entonces quizás esa es una variante la masividad la intensidad y los tipos de crímenes cometidos y ahí hay un perfil en términos de que en el periodo de la dictadura el nivel de cultura política de educación política de la gente de víctima era alta por consiguiente todo el enfrentamiento de los crímenes el tema de la educación política el análisis político también servía como factor resiliente había además una claridad sobre todo después del 74 donde bueno si uno se embarcaba en algo más o menos había una noción clara a que se podía exponer entonces hay un proceso hay un perfil marcadamente político en su forma en el estallido no el estallido fue una especie de catarsis colectiva muy intensa era todos los días durante cinco meses todos los días sin parar de jóvenes fundamentalmente de jóvenes que era una línea mucho más transversal en términos de perfil con menos formación política y para muchos de ellos mucho más inesperado porque como nacen después de la dictadura la gran mayoría de ellos era como que fueron a la protesta van a la protesta distinto de uno porque más o menos la gente que se creó en dictadura más o menos uno va preparado qué puede esperar los chicos no para ellos por suerte la represión estaba desnaturalizada por lo tanto lo que pasó era inesperado entonces tienen menos elementos de educación política para hacer el análisis de lo vivido que eso ayuda bastante a la hora del trabajo pero además había niveles socioeconómicos distintos y además el tipo de represión es que se repitió todo la garantía de no repetición fue completa los jueces volvieron a actuar en forma cómplice estableciendo medidas cautelares de detención preventiva mientras duraban las investigaciones de un año o más para después decirles que eran sobreseídos pero la prisión política fue ocupada en forma sistemática por los tribunales la dilatación en las investigaciones en querellas criminales también vuelve a ser dilatada bueno el gobierno para que vamos a hablar y en ese sentido fue algo que como que removió removió y literalmente tomó a mucha gente de sorpresa el nivel de represión habían habido momentos pero esa masividad no se esperaba y en ese sentido el perfil no diría que de edad sino que de formación política marca una diferencia importante a la hora de enfrentar el tema y a la hora de practicar de cuando uno hace el trabajo de buscar la reparación es más complicado también si existe esa falta de digamos de militancia política o de formación política sí porque fue un movimiento muy inorgánico entonces bueno igual en Chile rápidamente la gente se organizó los familiares las víctimas pero a diferencia de la dictadura que de alguna manera había todo un aparataje que se había ido construyendo durante los años para apoyo hoy también pilla a la sociedad chilena un poco más frágil en términos de organización y en ese sentido claro fue reconstruir todo que se activó rápidamente es verdad los abogados rápidamente empezaron a hay un aprendizaje y ese aprendizaje se reactivó rápido pero para los chicos ha sido muy muy desestructurante no lo esperaban y ha sido muy movilizador y sobre todo es como y seguimos presos porque todavía hay presos políticos en Chile ahora del estallido entonces es como un déjà vu una especie de déjà vu intenso si no fuera por la pandemia eso habría durado mucho más la pandemia impidió la continuidad entonces yo te diría que el perfil de los jóvenes la diferencia fundamental yo diría que es esa no la edad porque en dictadura para el 73 si ustedes ven el listado de víctimas asesinados están entre los 20 y los 25 27 años también eran jóvenes en esa época lo que cambia es fundamentalmente el nivel de conciencia política de educación política diría yo eso un poco también no sé viendo un poco a Nafarroa cuáles han sido los principales obstáculos se ha hablado de la derecha que no acaba de quizás de entrar en la conciencia de que estamos en un nuevo tiempo sé quizás ha sido el problema más difícil al que os habéis enfrentado a la hora de exponer que la tortura ha sido una realidad en Nafarroa pese a que muchos cerraban los ojos ante ella no sé si en el resto de fuerzas quizás sí que habéis percibido un mayor arrope o una mayor comprensión a ver vamos a darnos cuenta por ejemplo en la CAV los años que llevan ya trabajando por ejemplo en la comisión y el retraso que hay aquí pero que eso viene derivado también de problemas del recurso el Tribunal Constitucional recurre en 2016 al que sale el Parlamento en este sentido a partir de ahí no hay más que obstáculos paralización retrasos y bueno al final pues prácticamente haciendo medio maniobras ya no sé ni cómo llamarlas de alguna manera que nos permiten estar a día de hoy en esta situación que es bueno la elaboración del informe del IVA que en su segunda fase y el inicio desde hace un año de la comisión trabajando en las cuestiones de abuso de violencia política por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado entonces en ese sentido ya venimos con un retraso venimos con un retraso de cuando habríamos querido bueno pues hace ya por lo menos cinco o seis años mínimo y luego bueno esos años fueron complicados porque era como una especie era como una especie de situación estanca es decir no tenías posibilidad aunque te quisieras vertebrar no tenías posibilidad de arrancar hacia adelante ¿por qué? pues porque no había nadie que te diera la mano para tirar para adelante claro y nosotros solos evidentemente si no tienes si no empiezas a tener la complicidad de otros partidos políticos o de las instituciones estaríamos en lo de siempre y decían mira ya están los de siempre los que decían que les torturaban los que tenían los del manual de ETA los de los que algo habrán hecho pues bueno aunque estuviéramos en otro contexto seguiríamos siendo los mismos ¿no? entonces es importante el cambio de actitud de algunas formaciones políticas para abordar para abordar este tema es fundamental porque si no no consigues de alguna manera trasladar esto a la sociedad más allá de lo que es la calle sino antes de las instituciones y a partir de ahí sí que es cierto que entramos en lo que he comentado antes lo que es el negacionismo ¿no? es decir da pena es lo que me sale ¿no? da pena que haya pues bueno alguna agrupación política que todavía esté anclado ahí ¿no? por eso digo o sea yo creo que al final el devenir de las cosas a medio corto plazo les va a tener que hacerse moverse de ese negacionismo pero por una sencilla razón porque se van a quedar fuera del campo de la convivencia ¿no? bueno y ya lo estamos viendo ¿no? a nivel mundial el retroceso de bueno el aumento de la ultraderecha pues es evidente ¿no? y bueno y en ese sentido pues bueno ya veremos a ver cómo actúan o cómo dejan de actuar para con este tema pero sí que es cierto que o se posicionan del lado de la convivencia o o se posicionan del lado del auge de la ultraderecha ¿no? no hay más o sea esto es muy sencillo habéis hecho un trabajo que yo creo que es importante en poco tiempo siempre en este tema queremos avanzar rápido y cuanto más lejos mejor ¿no? pero yo creo que a la hora de hacer un balance sí que se puede ser optimista en ese sentido ¿no? sí por supuesto a ver yo siempre soy persona partidaria en ese sentido y eso es una opinión también personal que que es bueno los pasos que se den que sean aunque sean pequeños que sean sólidos y que no tengan vuelta atrás es decir que la escalera que subas no sea de cartón sino que sea una escalera bien cimentada ¿no? entonces en ese sentido yo creo que yo creo que el trabajo que se está haciendo bueno va efectivamente quisiéramos que fuera muchísimo más deprisa pero vamos a ser conscientes de que no puede ir más deprisa ¿no? entonces es un trabajo bueno que más allá de los pasos cara a la sociedad que se puedan dar tiene luego mucho trabajo interior de cuidados de estar de acompañar de no permitir que las personas vuelvan a ser revictimizadas de no permitir que esas personas se quiebren porque bueno nosotros dentro de lo que es esta comunidad que formamos la base del principio revolucionario en ese sentido está dentro de lo que es el cariño dentro de lo que es el cariño y saber cuidarnos entre nosotros y a partir de ahí vertebramos 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 valores vertebramos gente vertebramos discursos vertebramos política y nos coordinamos a la hora de de alguna manera pues hacer comunidad ¿no? en un campo de la convivencia ¿no? entonces en ese espacio pues todos aquellos y aquellas que nos quieran acompañar pues bienvenidos serán ¿no? ¿qué pasos son los siguientes que tenéis en la agenda o que se puede avanzar? creo que también hasta cierto punto es un trabajo que tiene que ser discreto o hasta que no se consigue ese paso quizás no se puede dar a conocer pero bueno ¿qué nos puedes contar? sí bueno lo que es evidente es que vamos a ver lo que es la red de personas torturadas tiene dos ejes fundamentales de trabajo que es el estudio de investigación que ha hecho el IVA para poder elaborar un censo lo más preciso posible bueno pues eso para nosotros es un paso en el campo de reconocimiento fundamental y luego evidentemente el hecho de que la ley de abusos policiales por motivaciones políticas haya empezado a andar con la comisión de trabajo después de todo lo que llegó a costar bueno pues evidentemente son avances sustanciales que nos llevan efectivamente en el cauce de la convivencia y en el cauce de poder trabajar bueno en un futuro pues con una sociedad navarra muchísimo mejor vertebrada en otro tipo de suelos éticos de alguna manera esos son los ejes fundamentales de trabajo pero sí que es cierto que bueno llevamos casi un año con mociones en los ayuntamientos en aquellos lugares donde ha habido personas torturadas en la farroa que son 101 municipios en los próximos meses acabaremos ese trabajo realizado y luego pues lo que he comentado antes la red tiene un trabajo interno de cuidado muy 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 importante que es igual o casi o más discreto que el que se puede hacer con el institucional entonces probablemente sí porque ya lo he dicho antes no nos vale dar un paso sólido en una escalera bien cimentada si se va quebrando la gente por el camino primero tenemos que asegurarnos que la gente no se quiebre que no se quiebre que esté lo más fuerte posible en sus facultades porque bueno estamos hablando de un fenómeno que lo tienes que llevar toda la vida contigo mismo entonces bueno es complicado hacer activismo político siendo al mismo tiempo superviviente de la tortura entonces combinar estos conceptos son son complicados por lo tanto ahí en primer plano está lo que es la persona la persona y a partir de ahí vertebramos comunidad vertebramos sociedad vertebramos discurso y vertebramos evidentemente lo que para nosotros es algo fundamental la tortura sea reconocida sea reparada y tenga y no tenga avisos de volver a pisar por lo menos tierra navarra ni suelo vasco por el resto de sus vidas bueno pues yo creo que hemos hecho un repaso que ha sido muy interesante tanto la experiencia chilena como el trabajo que se está desarrollando en Navarra y con esto vamos a dar por concluido este primer panel y ahora ya tendremos otro que también serán unas reflexiones me imagino que muy interesantes Millesker Bustiaí Millesker Lorena Jorge Marcello sí sí podéis bajar aplausos gracias gracias